10. Los monstruos del lago Baikal El lago Baikal en Siberia es el lago más antiguo y profundo del planeta. Es en realidad enorme y contiene casi 25% de toda el agua dulce del mundo. Su fondo alcanza una profundidad de más de 1,524 metros. De hecho, el lago está lleno de misterio. La región helada es el hogar de muchas especies únicas de animales y extraños tipos de plantas. Los científicos creen que el lago ha estado más o menos en su estado actual durante unos 25 millones de años. El lago Baikal es también un lugar extraño sobre el suelo. Es el lugar de muchos extraños avistamientos de ovnis. Muchos creen que hay una base alienígena debajo del agua. En 1982, los soldados soviéticos que participaban en un entrenamiento de buceo y tal vez vieron extraños seres humanoides en el lago. La historia no tiene fundamento y no hay pruebas concretas, pero el rumor ha estado circulando durante 40 años. Podría haber algo de verdad en ello. Estos bosos soviéticos posiblemente vieron criaturas nadando en las profundidades del lago, a unos 41 metros por debajo de la superficie. Las criaturas se estimaron en 3 metros de largo. Cada una de ellas vestía un extraño atuendo metálico y tenía la cabeza en un cuenco gigante con forma de medusa. Cuando las dos partes se vieron, fue cuando sucedió lo realmente extraño. Los buzos soviéticos intentaron acercarse a los seres misteriosos, pero fueron derribados por una fuerza invisible, golpeándolos tan fuerte que fueron empujados hacia la superficie. Nunca más hubo señales de las criaturas y el incidente ha pasado a la historia como una farsa. Muchos expertos creen que los buzos de alguna manera experimentaron cierta disociación por estar en las profundidades y vieron algo que no era real. ¿Qué opinas de los avistamientos en el lago Baikal? Házmelo saber en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el continuo apoyo al canal. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de Lo Puedes Creer y seguir disfrutando de más videos por venir. Número 9. La ciudad submarina de Cuba. No hace mucho tiempo, un equipo de exploradores que realizaba un reconocimiento frente a la costa occidental de Cuba encontró una serie de estructuras de piedra inimaginables. Esas estructuras fueron captadas por un equipo de sonar aproximadamente a 2.610 metros debajo de la superficie frente a la costa de Cuba. Se veía exactamente como esperarías que se viera una ciudad abandonada. Pauline Salitsky, una ingeniera marina, fue la responsable del descubrimiento sin precedentes. En el fondo del océano Atlántico se encuentran lo que parece ser las ruinas de una sociedad perdida. El esposo de Pauline Paul es el propietario de Advanced Digital Communication. Según los informes, Paul estaba trabajando con el gobierno cubano en una misión de reconocimiento. Cuando se hizo el descubrimiento, el equipo buscaba barcos de tesoros hundidos en la época del colonialismo español. No encontraron ningún barco, pero sí encontraron los restos de lo que parecía muchísimo de una civilización perdida. Pero el equipo se mostró reacio a hacer suposiciones difíciles. El océano es tan profundo aquí que la mampostería, no tiene ningún sentido. Habría sido hace 50.000 años que una civilización pudo construir algo aquí, cuando el nivel del agua era mucho más bajo. Eso no encaja con lo que sabemos sobre la sociedad humana. La primera civilización compleja apareció hace solo unos 7.000 años. Algunos han llamado a la ciudad de la Atlántida. Otros piensan que puede ser incluso más antigua que esa ciudad. Pero todo el asunto podría no ser más que un mito. El profesor Julian Andrews de la Universidad de East Anglia le dijo a la ACNN que los restos arqueológicos no son más que formaciones rocosas geológicas. Se despertó un tremendo interés en el descubrimiento, pero rápidamente perdió fuerza. Nadie ha oído nada sobre la ciudad submarina de Cuba desde entonces. ¿Por qué crees que el descubrimiento se ha barrido debajo de la alfombra? Házmelo saber en los comentarios. 8. Patógenos en el mar. Un misterioso patógeno está devastando a los erizos de mar. Los científicos descubrieron miles de erizos de mar negros en el Golfo de Acuaba que habían sido esqueletizados. Los erizos fueron despojados de su carne, sin que quedara nada de ellos excepto sus esqueletos desnudos. Omri Bronstein de la Universidad de Tel Aviv dijo que los erizos del mar murieron solo dos días. Omri dijo que sus muertes fueron rápidas y violentas. Cada erizo de mar sano tenía su tejido consumido por un patógeno desconocido, hasta que se quedó muy poco. Muchos de los cadáveres llegaron a la orilla, otros fueron devorados por peces y cientos fueron avistados por buzos. Es una plaga en los erizos. Y aunque puede que no suene tan aterrador para los marineros de agua dulce, definitivamente es motivo de preocupación. Los erizos comenzaron a enfermarse por primera vez en las aguas que rodean Grecia y Turquía. Ahora se trasladaron a Egipto. Los científicos no saben cuál es la enfermedad que está causando la mortandad masiva. Todo lo que saben es que lo más probable es que sea un parásito ciliado patógeno. Bronstein también dijo que si no se toma medidas urgentes de inmediato, los erizos de mar podrían erradicarse. No está claro de qué está sucediendo en nuestros océanos en ese momento, pero definitivamente no se pronosticó una plaga submarina para el 2023. Número 7. Escaneando el Titanic. Cuando el Titanic se hundió el 14 de abril de 1912, más de 1.500 personas murieron. Ahora los historiadores están revelando los restos del sitio de una manera que antes se creía imposible. Un equipo de científicos utilizó tecnología de mapeo de aguas profundas para crear un gemelo digital de los restos del Titanic por primera vez en la historia. Los investigadores lo llamaron el proyecto de escaneo submarino más grande hasta el momento. En el verano del 2022, un barco especializado estacionado a 644 kilómetros de la costa de Canadá cartografió cada centímetro del naufragio y el campo de escombros. Los científicos lo hicieron con minucioso detalle, dando vida a cada rincón y grieta del naufragio. Parks Stevenson, un experto que ha estado estudiando el Titanic durante las últimas dos décadas, llamó al proyecto un cambio de juego, diciendo que ha descubierto detalles nunca antes vistos. Por ejemplo, los escaneos revelaron un número de serie de la hélice por primera vez. Además, los ingenieros ahora están mirando el modelo para comprender mejor cómo se rompió el barco en pedazos. El proyecto tomó 715 mil imágenes para un total de 16 terabytes de datos. El nuevo proyecto esencialmente ha eliminado el agua de la escena para que haya un modelo de trabajo real de todo el Titanic. Pero esto acaba de suceder. Fue muy reciente. Por esa razón, los científicos no han publicado mucha más información. Aún así, vale la pena echarle un vistazo al escaneo en sí, ya que brinda una imagen 3D completa del naufragio más famoso de la historia. Número 6. El SS Geirshoppa. El 14 de febrero de 1941, el capitán Gerald Highland tuvo que tomar una decisión difícil. Dirigía el SS Geirshoppa a Londres, pero no tenía mucho carbón en las reservas. Se dio cuenta de que no iba a haber suficiente combustible para llegar a Londres, por lo que el capitán cambió de rumbo hacia Galway. Tres días antes de que llegara a su destino, un submarino alemán salió de la nada y lo destruyó con un torpedo. El explosivo abrió un agujero en el barco y comenzó a hundirse. Esto fue un gran golpe para los británicos porque el SS Geirshoppa llevaba casi 3.000 lingotes de plata. No solo de plata, sino también suficiente té para servir a casi toda la población de Gran Bretaña. Fue malo para el esfuerzo de la guerra, pero no decir trágico. De los 85 miembros de la tripulación a bordo, el único sobreviviente fue el segundo oficial Richard Aires. Todos los demás se hundieron en el barco, la plata y el té, y más de 700 cartas que nunca llegaron a su destino. En 1989, el gobierno británico invitó a equipos de salvamento a buscar el SS Geirshoppa y recuperar el tesoro. No fue hasta el 2011 que la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration identificó la ubicación del naufragio. A fines del año siguiente, habían recuperado 1.218 lingotes de plata, que pesaban 40 toneladas. Para 2013, ese número había aumentado a 61 toneladas de plata. Todavía es una misión en curso, mientras los rescatadores buscan desesperadamente hasta el último botín. Sin embargo, el té probablemente esté arruinado. 5. Cueva Kosker. La Cueva Kosker en Marsella, Francia es uno de los lugares subterráneos más inusuales del mundo. Es un milagro que se haya encontrado la cueva porque esa entrada está a 37 metros bajo el agua. Durante la era del Holoceno, el nivel del mar subió e inundó la mayor parte de la caverna. Sin embargo, hay una bolsa de aire en el interior. Los buzos pueden moverse a través de la entrada y nadar por medio de un corredor estrecho y sofocantemente claustrofóbico. Cuando llegan a una burbuja de aire dentro de la gran caverna, aquí en la gran burbuja de aire, las paredes están decoradas con obras de arte antigua. La Cueva de Kosker fue visitada durante miles de años por humanos del Neolítico, durante aproximadamente el 27.000 hasta el 14.000 a.C. Este fue el lugar de reunión favorito de la gente de la Edad de Piedra, pero nadie supo acerca de las pinturas rupestres durante años. La entrada fue descubierta por Henry Kosker en 1985. Durante los siguientes años, fue explorada poco a poco. Después de 1991, cuando se reveló al público la caverna hundida, tres buzos se perdieron dentro y murieron. Nadie encontró las pinturas rupestres. Hasta más tarde en la década de 1990, habían magos de cebras, motivos de manos, caballos, un hombre con cabeza de foca. Las increíbles imágenes se han atribuido a la cultura gravetiense, perdida hace mucho tiempo en la Edad de Piedra Europea. ¿Te sumergirías en la cueva para ver pinturas? Déjame saberlo en los comentarios, se ve bastante aterrador. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. 4. La Gran Muralla China La Gran Muralla China es una maravilla indiscutible del mundo antiguo. ¿Pero sabías que muchas piezas de la Gran Muralla están en ruinas? Las partes del muro que se ven en las fotografías y en las películas son los pocos fragmentos que se han mantenido a lo largo de los años. Hay algunos lugares donde la pared está completamente rota. Fuera de Benjin, en el embalse de Panjiaqao, incluso hay una parte de la Gran Muralla China que está debajo del agua. Cuando comenzó la construcción de la repesa Pingyaqiao en 1975, el gobierno hizo planes para inundar el área. Una gran extensión de tierra de la provincia de Ebei se inundó y las aguas se derramaron sobre varias secciones de la Gran Muralla. Esas secciones fueron construidas por la dinastía Ming. Durante su gobierno de China, entre el 1368 y el 1644, la Gran Muralla es alta y orgullosa, y de repente se hunde en el agua como la cola de un dragón que desaparece. El muro se eleva brevemente una vez más en una pequeña isla, luego se hunde nuevamente en el agua. Hay aproximadamente 396 metros de piedra y mortero hundidos en el área que solo se pueden ver buceando. 3. HMAS Sydney Frente a la costa de Australia, a fines de 1941, el HMAS Sydney se puso en contacto con un barco que decía ser un carguero holandés. En realidad era el HSK Korn Moran, un asaltante alemán. El barco alemán engañó a otros barcos para que pensaran que era un amigo y luego los atacó. Ya había estado amenazando a los otros barcos mercantes en la región durante meses. Cuando Sydney se acercó, pensando que estaba a salvo, Korn Moran disparó sus armas. Aunque el Sydney era un barco mucho más poderoso, la sorpresa y la ferocidad del ataque lo destruyeron. En la feroz lucha que siguió ambos, barcos se hundieron. La tripulación del Korn Moran sobrevivió en su mayoría y posteriormente fue capturada. Lamentablemente, 645 marineros del HMAS Sydney se hundieron en el barco. La breve pero importante pelea entre estos dos barcos siguió siendo una controversia mucho después de que terminó la guerra. Los australianos culparon a los alemanes, acusándolos de artimañas ilegales durante la guerra. Algunos dijeron que el gobierno australiano incluso estaba tratando de encubrir lo que sucedió para aliviar la presión sobre los alemanes. En 2008 se lanzó una expedición y ambos barcos fueron encontrados en dos semanas. Fueron descubiertos a 23 kilómetros de distancia y el HMAS Sydney tenía un agujero en la parte delantera debido al impacto directo de un torpedo. Los investigadores creen que el brutal golpe ayudó a Sydney a hundirse más rápido de lo que hubiera hecho de otra manera. El rápido hundimiento del barco fue la razón por la que tampoco se escaparon de la muerte. El daño también parece confirmar que los alemanes atrajeron el barco australiano hacia ellos con falsos pretextos. ¿Crees que este tipo de cosas debería permitirse en casos de guerra? Si se te permite engañar al enemigo diciendo que estás en su equipo, házmelo saber en los comentarios. 2. San Roma de Sau. En la década de 1960 el gobierno catalán en España decidió crear un embalse en el sitio de un pueblo que había estado en pie durante más de mil años. En el pueblo de San Roma de Sau, donde la arquitectura románica parecía estar en la Edad Media, la gente se vio obligada a marcharse. Habían estado viviendo en esas casas durante generaciones, pero el gobierno dijo que tenían que irse, así que empacaron y abandonaron su pueblo. Luego el gobierno inundó San Roma de Sau, para hacer su embalse. La ciudad puede tener orígenes antiguos, pero las ruinas tienen solo 70 años. El depósito no siempre está lleno. En las raras ocasiones en que se llega a una sequía, las ruinas de los edificios se pueden ver brevemente sobresaliendo de las aguas poco profundas. Incluso cuando el embalse está lleno, los visitantes vienen de todas partes para mirar la punta de la torre de la iglesia. Parece una boya de piedra en medio de un lago natural, pero en realidad es el punto más alto de una ruina. Un final triste para más de un milenio de historia. 1. Barco Romano Hundido. Un bañista israelí descubrió recientemente un barco hundido de la época romana. El nadador estaba disfrutando de un día en la playa Yanaí de Israel cuando se encontró con las ruinas de un barco. Las autoridades de antigüedades de Israel anunció el descubrimiento como el primero de su tipo en el mar Mediterráneo Oriental. Este no era simplemente un barco romano, era un barco de carga que transportaba una gran cantidad de mármol. Estoy hablando de columnas, corintias y otros bloques de construcción enormes que se habrían utilizado en la construcción de todo, desde templos hasta anfiteatros. El mármol probablemente vino de Turquía o Grecia, sin embargo, nadie sabía a dónde iba el envío. Puede haber estado en camino a un destino en Gaza, o tal vez Alejandría en Egipto. Dondequiera que fuera el barco, debe haber quedado atrapado en una tormenta en aguas poco profundas. Luego se hundió y todo ese precioso mármol se cayó en el lecho marino. Gracias por ver el video. ¿Qué ciudad moderna crees que sería la ruina submarina más genial en 500 años? Déjame saberlo en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez para más videos increíbles.